Continuando donde nos quedamos anteriormente, ahora vamos a hacer un enfoque a la parte de la conciencia pero desde una parte muchísimo más existencial que es lo que nos importa y eso sobre todo va dirigido a los que conocen a alguien que está en depresión pero sobre todo a los que estén viviendo una depresión y hay un fenómeno muy curioso que solo los que han vivido una depresión tienen tan claro que es que cuando uno está en un momento de depresión, uno ve todo el mundo uno proyecta toda la realidad, toda la conciencia que uno tenga a futuro, a pasado porque la conciencia la estamos entendiendo siempre en un absoluto presente siempre en el aquí y el ahora, la conciencia por definición en un sentido último siempre es un aquí y ahora y todo lo vamos a ver desde un aquí y ahora, solo que desde este aquí y ahora desde este punto donde estoy parado, yo proyecto un futuro y recuerdo un pasado y cargo un pasado que me trae a este aquí y ahora pero siempre el punto central es este aquí y ahora bueno, cuando nosotros estamos viviendo una situación difícil de depresión el aquí y el ahora, proyectado en su totalidad, tratando de imaginarnos todo el pasado y todo el futuro toma por así decirlo el color de la depresión si nos sentimos muy tristes, empezamos a ver nuestro pasado y pensamos que tal vez siempre hemos sido así de tristes antes nos engañábamos y la realidad no era así o empezamos a pensar incluso que nuestras memorias son falsas que nos estamos autoengañando y empezamos a sabotearnos de todas esas maneras pero para nosotros no nos estamos saboteando pero para nosotros es perfectamente racional, perfectamente lógico, perfectamente real incluso se lo podemos explicar a alguien pero no nos dan ganas porque incluso proyectamos hablar con cualquier persona y sentimos que nos sentimos tan mal que no tenemos ganas de hacer eso y de hecho no te dan ganas de hacer nada pero lo difícil de la depresión no es solo que no te den ganas de hacer nada porque desde fuera dice uno ay pues que nada más salga a pasear o que se divierta o que vaya de fiesta o que es lo que le gusta hacer pescar pues que se vaya a pescar y ya se va a sentir mejor el problema es que el que está viviendo una depresión proyecta todos esos escenarios en su cabeza y ninguno lo saca de la depresión en todo se siente igual que como se siente en esa quique ahora o tal vez depende la personalidad de esa persona proyecta escenarios donde si se sentiría feliz pero desde esa quique ahora esos escenarios le son inalcanzables piensa que es imposible y esa es la característica de la depresión es imposible sea como sea no hay en mi poder fuerza para salir de esto que estoy viviendo y eso es porque todos esos escenarios del proyecto son racionalmente imposibles o son racionalmente tristes y eso me hace perfecto sentido que eso sea así que eso siempre haya sido así y que eso siempre vaya a ser así no es una cosa la depresión de estar tontos e inteligentes por eso le da personas es muy normal que le da personas extremadamente inteligentes que veamos que se suceden intelectuales que se suceden 10 escritores que se suceden filósofos músicos todo tipo de personas que normalmente científicos entendemos como sumamente inteligentes y eso es porque no es un problema de sentido nosotros nos proyectamos a todos esos escenarios pero como son escenarios de nuestra conciencia todo lo vemos así la cosa a la que les quiero introducir ahora y es el concepto más fundamental de todos para poder salir de una depresión lo que sigue nada más es una forma de profundizar en esto es que y esta es una clave que nos da la eminaz muy bonita no la negala todo eso que proyectamos desde la conciencia es la totalidad eso significa que si es real no es que veamos una falsedad vemos la realidad perfectamente pero lo que nos dice Levinas es pero eso por más que sea total por más que afanque toda la totalidad entera toda mi conciencia para todas partes para todo el futuro y eso me sea perfectamente racional lógico le veo un perfecto sentido eso no significa que sea infinito y es ahí donde está la clave y que significa eso para Levinas o ya no vamos a hablar de Levinas lo que significa es que en ese infinito caben la totalidad de las totalidades caben todas las totalidades posibles porque también sabemos que en otro momento estuvimos parados en una situación similar y no nos sentíamos igual la racionalidad no nos da para explicar todas esas formas de sentir por más que no podamos ver cómo salir de ahí siempre podemos estar seguros que esa totalidad por más que sea real por más que sea racional no lo es todo hay siempre algo más que es el infinito y ese infinito lo que hace es que todas las totalidades se vuelvan perspectivas una forma de ver las cosas en un determinado momento en este momento pero porque sea así en este momento no significa que tenga que ser así eso es lo que nos abre el concepto de infinito y precisamente es como si nosotros esto que voy a dibujar aquí es una persona en Arizona que yo me salió que voy a poner otro para acá para que se vea una frente nosotros vemos la realidad tenemos esta totalidad de la conciencia de la realidad pero precisamente lo que no vemos pero ya fue lo que distinguimos en el consciente y el inconsciente es que después les voy a explicar porque estoy dibujando cadenitas pero nosotros vemos la realidad a través de unos determinados lentes por así decirlo estos lentes con los que vemos la realidad son los lentes de los cimientos del inconsciente y no los vemos no los podemos ver pero ellos determinan la manera en que veamos las cosas no que cambien necesariamente los colores o que cambien las formas eso ya estamos hablando de esquizofrenia de una locura fuerte pero todos lo sentimos que cambia como nos sentimos como como nos emocionamos como nos relacionamos en esta lógica de las emociones frente a esas formas a esos colores a esas cosas de la conciencia esa lógica es por donde pasa nuestra mirada y así vemos toda la totalidad del mundo así vemos sobre todo la totalidad del mundo que nos importa a cualquier nivel puede importarnos muy poquito como me importa que hay unas sillas aquí enfrente de mí ustedes no las pueden ver están fuera de su visión pero yo veo unas sillas que me importan veo un pizarrón otro pizarrón veo unos cuadros un reloj que me importa pero me importa muy poco pero sobre todo ustedes no lo pueden ver pero tengo un amigo frente a mí que me está ayudando a filmar este video y ese amigo me es muy importante es mi amigo es tan importante esa cosa que yo lo llamo un amigo y que forma parte de mi vida esas sillas no son mis amigas no las tengo en un grado tan importante pero me son tan importantes que sé que están ahí y pienso en ellas esa manera en que me importan o no me importan tanto las cosas es la que está determinada por nuestro lenguaje inconsciente por cómo se organizan nuestras emociones entonces esto lo que va permeando es nuestra visión de todas las cosas que nos importan de todas las cosas que nos gustan relacionarnos con ellas que nos hacen sentir bien que nos hacen sentir en conexión que nos hacen conectarnos con ellas que nos interesa conectarnos con ellas y aquí tenemos los libros la música creo que la dibujo muy mal pero lo que representa la música tenemos la decía a los amigos a la familia que nos importa aquí no estamos hablando de nuevo en un lenguaje consciente no es familia y me importa porque es mi sangre esos conceptos abstractos no es es desde la aquí y a la ahora quien me importa mi familia mis amigos o por ejemplo las personas que me llaman la atención en mi caso mujeres por ejemplo pero las personas que me llaman la atención todo eso es lo que estoy viendo y estoy conviviendo conscientemente y me siento de una determinada manera frente a esto estas cosas que nos importan que nos afectan nuestra manera de sentirnos es lo que podemos llamar alteridad estas cosas decimos que tienen alteridad no solo porque sean cosas sino porque al mismo tiempo que son cosas sobre todo personas sobre todo personas pero no necesariamente personas son alteridades porque nos importan porque nos cambia nuestra manera de sentir o nos hacen sentir de una determinada manera y aparte de haber alteridades como todo este conjunto de cosas que les decía o de personas sobre todo hay ciertas cosas o ciertas personas sobre todo para ciertos autores pero de nuevo esto no es una discusión académica pero para ciertos autores solo puede haber alteridades radicales que sean personas pero en general hay ciertas cosas sobre todo personas a las que no solo podemos llamar alteridad sino que las llamaríamos como les decía alteridad radical y estas son las personas que cuando nos relacionamos con ellas cambian toda nuestra manera de ver las cosas lo que sucede es que nuestra mirada del inconsciente no es una mirada limpia está cargada de muchas lógicas de muchas formas de relacionar por nuestra familia por todo como nos hemos ido conformando pero sobre todo para cuando vinimos una depresión estos lentes con los que vemos la realidad tienen puntos que no vemos pero que están manchados manchados incluso con sangre podríamos decir que son prisiones de nuestro ver que hacen que para nosotros toda la realidad sea negativa porque lo que no nos dejan ver estas cosas pero ver no es ver sino ver es relacionarme con no me dejan ver las cosas que me gustan cuando yo estoy en una depresión yo veo la música la literatura y no se me antoja no se me antoja leer nada no tengo ganas de leer no tengo ganas de escuchar música o tengo ganas de escuchar música pero no me emociona mucho está ahí de fondo no quiero ver a mis amigos que hueva ay a la verga voy a tener que estar media hora en el restaurante esperándolos porque llegan bien pichitadas y empiezo a hacer excusas para no ver a mis amigos porque que hueva porque no me van a sacar de como me siento no hay nada que ellos puedan hacer que me saque de como estoy entonces no quiero verlos no tengo ganas de conocer gente nueva no tengo ganas de salir con chicas con las que salía tampoco que tampoco queremos estar saliendo con personas o no nos llama la atención salir con personas nuevas o volver a salir con personas que antes salíamos porque que flojera porque ay no porque y dé dése cuenta como te estoy tratando de gesticular y estoy tratando de modular mi voz para decirles que no son solo las razones le ponemos mil razones pero hay un un fastidio al que la proyección la imaginación la idea de salir con esas personas no se me antojan no me llaman no me dan ganas no quiero y eso no es totalmente racional es perfectamente lógico para mi cuando estoy ahí no le veo problemas a mi visión yo veo que así es la realidad pero precisamente de lo que se trata es que y de eso lo primero que tenemos que estar confiados es que y hagan el experimento a mi no me tienen que hacer caso sino vayan y prueben esto sobre todo si se sienten mal las personas son alteridades y son sobre todo alteridades radicales porque lo que hacen es esto miren pintamos de rojo esta cadena que representa la manera en que se estructura nuestra manera de ver que es nuestro lenguaje inconsciente pero cuando nos relacionamos con cosas que nos son alteridades por ejemplo la literatura la música lo que pasa es esto miren y lo sentimos lo que pasa es que cuando estamos escuchando una música que nos gusta o estamos leyendo un libro que nos gusta nuestra realidad vibra y está como vibrando pero no es que la mirada vibre no es que andamos drogados no es algo de la conciencia pero se siente bien claramente como la realidad vibra y eso es porque nuestro querer está vibrando y es vibrar por eso se llama alteridad esto porque cuando chocamos con estas cosas que nos gustan nuestra manera de ver las cosas vibra y vibra toda toda está vibrando pero vibra así vibra tan fuerte como vibre mientras nos encontramos frente a ese querer ese vibrar es el vibrar cuando nos encontramos frente a ese querer de toda nuestra realidad y sobre todo cuando nos encontramos con alteridades radicales que pueden ser músicas o literaturas pero sobre todo son personas que nos importan mucho lo que sucede es que nuestra realidad vibra bien cabrón y eso y así nos sentimos nuestra realidad vibra bien cabrón porque literalmente nuestra cadena de sentir nuestra estructura inconsciente está vibrando entera y ese vibrar entera de ella es lo que nos abre el infinito es decir cuando se aterrice si vibró mucho ya no va a ser igual porque se reestructura toda nuestra manera de sentir la vibración es ese movimiento que está teniendo nuestra realidad inconsciente reestructurándose por eso lo primero que podemos decir es que por más que pensemos que salir con nuestros amigos no nos vaya a hacer nada de bien que hueva cuando nos sentimos muy mal si de verdad nos sentimos muy mal busquen a su alteridad radical o busquen a sus alteridades radicales fuércense porque les va a dar un chingo de hueva pero más allá del chingo de hueva que les dé de no tener nada de ganas de enfrentarse a ellos les ha pasado que llegan de sorpresa sus amigos sus familias sobre todo saben que se sienten mal y los obligan a salir y curiosamente durante el día me empiezo a sentir mejor y todas las ideas que yo tenía bien claramente de por qué todo el mundo era una mierda ya no están tan claras y se difuminan y ya de repente todo está tan mal y eso no lo podemos ver es algo que tenemos que tener fe y precisamente por eso es una invitación no les estoy diciendo quiénes son sus alteridades radicales no les estoy diciendo este moralmente que tienen que ir sino de verdad cuando yo he hecho la prueba mucho y se lo he recomendado a amigos y funciona cuando ustedes se sienten muy 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 mal por más que no les haya ningún sentido salir de su casa salgan porque le están enfrentando estas alteridades y sobre todo alteridades radicales les da la oportunidad no les garantiza pero les da la tremenda oportunidad de reconfigurar su manera de ver y si se sienten muy mal no va a ser para peor va a ser para mucho mejor y aquí viene un truco que esto casi esto si yo no lo he visto en ningún autor pero que me es muy claro y es que por lo que les digo que no necesariamente son solo personas sino que también pueden ser cosas es porque fenomenológicamente es decir desde una una depuración de cómo se experimenta nuestra experiencia desde ese punto donde estamos parados más allá de los conceptos de cómo nos sentimos y tratamos de distinguir cómo nos sentimos esto que llamamos alteridad es exactamente lo mismo que llamamos belleza lo que no significa lo bonito y esto que llamamos alteridad radical es exactamente lo mismo que llamamos sublime porque la obra de esto se lo solemos decir de las cosas no de las personas pero se siente exactamente igual cuando nos enfrentamos a algo que es bonito nada más decimos ah que bonito cuadro pero significa que lo detecté me fue una alteridad pero vean se quedó ahí pero fue una alteridad mínima para que yo lo llame una alteridad como para hacer vibrar mi sentir ese vibrar de mi sentir es la belleza y yo cuando veo algo que me es bello que bello está eso cuando categorizo algo de bello de wow vibra mi sentir y es lo mismo que cuando me enfrento con una alteridad que no me es radical pero una alteridad me es la belleza me hace vibrar mi sentir pero cuando una obra de arte o algo no es solo bello una situación una persona no una persona vamos a hablar de cosas sobre todo un paisaje no solo me es bello sino me rebasa me es sublime me hace sentir esta experiencia trascendental una película un libro o lo que sea lo que estoy viviendo es una alteridad radical y eso es porque todo mi sentir está vibrando a través de eso y es lo mismo que me sucede cuando me enfrento a una persona que me hace esa alteridad radical por eso esta búsqueda de las alteridades y las alteridades radicales nos sirven para ir tratando de salir de esta depresión en un primer nivel que nos enfrentamos y que sabemos que la podemos hacer buscando personas que no sean alters o buscando obras de arte situaciones que no sean bellas o no sean sublimes y una última cosa que es con lo que vamos a abrir a lo siguiente esta es la recomendación práctica inmediata y inmediata porque es de efecto inmediato se los aseguro para los que están en una situación difícil la segunda cosa que nos va a abrir al siguiente video es que la otra cosa que puede provocar nos abre la puerta pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de entrar lo otro que hace el enfrentarnos frente a una alteridad y a una alteridad radical es abrirnos la puerta a la posibilidad de volver sobre nosotros mismos y en ese volver sobre nosotros mismos volver sobre nuestros lentes autopreguntarnos por cómo estamos viendo lo que se nos abre es precisamente la pregunta que nos lleva a eso ¿por qué era así? ¿por qué era así? es decir cuando me enfrento frente a una alteridad que me es radical yo me sentía muy mal y todo sigue igual mi trabajo sigue igual mi vida amorosa sigue igual toda mi vida sigue igual pero yo salí con una alteridad radical y eso cambió mi manera de sentir ya no me siento tan mal como me sentía como no cambió nada racionalmente me puede surgir la pregunta ¿por qué era así? ¿por qué la vida se veía así antes hace unas horas? esa pregunta nos está abriendo la posibilidad de volver sobre nosotros mismos y tratar de hacer visible este lenguaje invisible para ver no sólo cómo está conformado eso es lo de menos sino ¿dónde están los grandes hoyos? que después le podemos llamar traumas le podemos llamar de muchas maneras pero esos grandes hoyos que me impiden vivir la vida que me impiden relacionarme con la realidad como yo quisiera con eso vamos a terminar este video con la realidad con la realidad Gracias.